Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares aquí vine porque vine a la feria de las flores aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores en mi caballo retinto he venido desde el reto y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos a través de la montaña va a venir a ver las flores asínden no